Guajira el desafío de Vox 2023 fue una de las preferidas durante la competencia y a pesar de que fue Aleja quien se llevó el título de ganadora y los 400 millones de pesos a su casa, muchos seguidores siguen escribiendo que para ellos la campeona fue Guajira. No cabe duda del éxito que está teniendo Kelly como es su verdadero nombre en redes sociales tanto que decidió irse hasta el país. Ya pasaron semanas de que se coronó como campeona Aleja para este 2023 sin embargo algunos seguidores parecen obsesionados con el tema y no quieren dejar pasar un solo momento para recordarle a Guajira que ella debió ser la campeona pues se mostró como la más fuerte de las mujeres en competencia. Lo cierto es que es innegable el éxito que está teniendo en su vida personal no solo por la cantidad de personas que ahora la apoyan sino porque eso le ha traído más dinero pues sus fanáticos no han dudado en apoyarla sobre todo con su empresa de entretenimiento personalizado. Ahora Guajira sorprendió a todos sus seguidores con una foto desde Nueva York la capital del mundo pues es conocida comúnmente pasando algunas vacaciones de esta ciudad y en Estados Unidos en general. A pesar de estar poco desconectada por estos días aseguró que su viaje no solo se debe al turismo sino que se debe estar haciendo actividades de su trabajo que próximamente estará revelando a través de sus redes sociales. No ha confirmado cuántos días estará fuera de Colombia pero por los lugares que quiere visitar probablemente sean varias semanas.